Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando un día más, donde lo dejamos, este es el tercer episodio, anterior episodio, arreglamos el caldero, y bueno, vamos a enterar la bandeja a este pavo, no, no, era en la otra Era este, ¿no? Ah, vale Era este, era este Hasta vale darme un arma, ¿eh? ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente es el veneno que introducen los aguijones si les dejas acercarse mucho, los encontrarás en Fortagua, pero pisa con cuidado, esas picaduras son peligrosas Nah, me picarán ¿Qué me ha dado? ¿Monedas solo? Hace un viaje rápido a ubicaciones que has visto en el mapa, pulsado, eh, vale Guay O para ver el mapa del mundo Uy, ostras, que rápido me he ido La Fragua, ¿no? Tengo que encontrar el Tripeta Viaje rápido, enter Ah, vale, ya está Era aquí, ¿no? Vale, no, está bien Lo desbloqueado el explorador Está bien poder volver instantáneamente Está guay, está guay Esta historia estaba ocurriendo a la vez que Darksiders 1, ¿no? Sí, me acuerdo O sea, me acuerdo que decían eso Es que aquí no hay agujero de Agujero de gusano de Bulgrim Aquí está simplemente el Viaje rápido y ya está Nos quitamos de chorradas ¡Hala! Aquí está el tipo este, se va entrenando Vamos a ver a la chamana Me tenía las garritas estas Que son Garfios Mira las que guapas Garfios de pirata A ti te tenía que dar algo, ¿no? Carne del... A ti te tenía que dar algo ¿No? Ah, no, no puedo Te puedo vender Te puedo vender cosas O no Porque claro Ay, le he dado... Si le daba, ¿no? No, no sé He vendido algo, creo Creo que he vendido algo Bueno, no pasa nada Entonces era allí Donde tenía que Entregar la... Espera ¿Qué misiones? No, esto no es ¿Cómo miro las misiones? ¿Era aquel? ¿Qué te cuentas? ¿Quedan cejas bajo esa máscara? Jope Cabrito ¡Ataquame teorito! ¡Wow! En el aire Pulsa Alt A ver No, 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 no Quiero verla Eh... ¿Mayúsculas mientras mantienes ese? Es que eso es un super... Es que eso no lo voy a hacer nunca Lo que me molesta Que eso no lo voy a hacer nunca Mientras esquivas hacia adelante Un ataque de aproximación Para que o distancia De grabar más enemigos Este me suena Ah, no, vale Este es... Vale Genio de la grava Mayúsculas mientras mantienes Es que lo de mayúsculas mientras más tienes Ese no lo voy a hacer nunca, chaval Puño de Dios Mientras esquivas Hacia adelante Venga, este sí Y este no Me habría llevado el meteórico ¿Cómo era para fijar la cámara? Vale, es este Para... Espera Espera, un momento Para fijar la cámara Es que no me acuerdo ya Ha pasado un poco de tiempo Desde la última vez Que jugué a esto ¿Me va a apuntar? No Enfocar enemigo Mayúsculas ¿En serio? Además es manteniendo ¿Sabes? O sea, si hacemos eso Si hacemos eso Vale Ok Pues ya está Pues vamos a hablar con la herrera Y ya Ahora que está el caldero Me podrán vender cosas Probablemente, ¿no? Armas guays Esto me curaba ¿No? Ah, no Era para... Era de Multijugador O algo así Hola O sea, no me digas O sea, no me digas Debes restablecer las lágrimas No soy tu recadero Cedora No Pero nuestros destinos Ahora están unidos Ayúdanos Y te ayudaremos Más os vale darme De tanto, toma esto Tal vez te sea útil Guadañas Oh, una pistola Redención Ponte pistola Que pertenece a Disputa Hermano de la muerte ¿Qué dices? Me suena de algo Esto es de mi hermano Entonces Hola Yo lo sé Pero hay otros objetos Que puedes cambiar ahora Restablece las lágrimas Y vuelve a ver Valus ha estado ocupado Hay objetos nuevos Hola Que guapo Todo esto cuesta Todo esto cuesta Un huevo de dinero Un dos vidente Pero bueno Eh, yo quiero una de estas Has subido un nivel Tu poder ha aumentado Como uso Disputa Ah, vale Con el botón Con el botón derecho O sea, con el botón central ¿Cómo se recarga? Ah, se recarga solo al rato Jope Vale ¿Cómo subí un nivel, pero? ¿Así? No, así Vale, tengo un nivel Puedo subir Eh, regaño Vale O sea Aumenta el daño De los tipos estos Los espíritus causan daño De fuego adicional ¿Cuál es el final de esto? Te hace muy fuerte, ¿no? Y el final de este Oh, este mola No, no sé Vamos a seguir A seguir comprando esto A seguir haciendo fuerte A los bichitos Creo Sigo pensando que esto Probablemente será mejor Pero como me lo pasaré dos veces Como todo juego Pues me haré el otro camino Y ya está Vale Entonces ahora hago así Y puedo disparar Ahí no me deja Ah, no Sí que me deja Me escupe las balas ¿Qué te cuentas tú? No sé qué son esas lágrimas, Hacedor Escucha con atención Hace mucho El creador modeló una montaña El padre de piedra Durante eones Esa montaña Se alzó sobre el abismo De sus entrañas Fluía fuego abrasador Y de su cima Agua pura Donde ambos se encontraban La montaña crecía De ahí Nació el primer Obsidiana El reino de los Hacedores Así que las lágrimas Pertenecen a esta montaña Sí Nosotros forjamos Como hacía el padre de piedra Con su fuego Y sus lágrimas No podemos crear Nada Sin ellos Vale Bueno Doy por hecho Que están por ahí Debo ir solo Pesados con eso Quiero llevar el caballo Se recarga solo Entonces Sí Al rato Pues nada Me voy Supongo que me tendré que ir Necesito más dinero Tengo poco Lo sabía Hay una poción de vida Ajá Sabía que habría dinero aquí Y dale que te pego Vale Puedo transportarme La pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí Ah Pero puedo ir aquí El peñasco llorón Viajar rápido Sí Vamos a ir Y de ahí cruzamos Es que si no Tenía que hacer Toda esa zona De nuevo Y no me apetece Tío Ahora en serio ¿Por qué a todo el mundo Le gusta Yorno Como su yo-yo favorito? Si Yorno es un mierda A ver He leído poco He leído poco manga Me tendría que leer todo Tendría Pero es que me da mucha pereza leer manga Ya veremos Vino Ah sí Aquí sigue el ojito Enfadado Ah Estás aquí Vale Intentamos sellar la corrupción Pero fue aún peor ¿Qué puedes contarme Sobre las lágrimas De la montaña? Fortagua está justo Tras esta barrera Es lo primero Que se corrompió Encerramos dentro Las lágrimas Por temor A lo que podría pasar Si se extendía Si hago lo que pide Alia Pronto lo averiguarás Sí Y el reino Estará mucho mejor Juras como la lluvia O negras como el pecado Las lágrimas acabarán Con este bloqueo Es curioso Cuántas veces te encuentro Parado Si del árbol de la vida Estoy atrapado aquí Igual que tú Algunos afortunados huyeron Antes de que se perdiera el árbol Como Ulfane Ulfane El que El martillo El que se fue ¿Quién es Ulfane? Está el que Ulfane El que El que hacedor Pero con un gran martillo Cuando escapó Me dio miedo Seguirle La verdad es que acerté Ulfane es el de Darksiders 1 De no ser por mi ingenio Y mi valor Aún seguirían buscando el caldero ¿No crees? No Si tienes ganas de irte No dejes que te detenga Explorar es maravilloso Nunca sabes que encontrarás Por ejemplo Si aparece un fragmento De armadura Puede que sea uno que Estravía hace años Si lo encuentras Te deberé una Vale Un fragmento de armadura Hay aquí Yelmo de carne Vale Pero para entrar aquí Necesito algo Encuentra Fortawa Vale Pero esto está cerrado ¿No? Ah A descansar ¿Serás cabrón? Es que no iréis Ni a palos Tú Aquí hay algo Aquí parece haber algo ¿No? No parece que pueda subir De forma legal Eh, no sé Da igual Era el cuervo Uy Esto está todo gris ¿Qué le ha pasado? Le habéis pasado un filtro al mundo Filtro blanco y negro Ah, estos son los que pican ¿Verdad? Pues te reviento Perdón ¿Cómo tienen tanta vida Los murciedagos? Estamos locos ¿Has visto eso? Chaval Estamos locos ¿Pero tú has visto Cuánta vida tienen? ¿Qué guerra les hacía Insta kill? Y tú tienes que Tardar la vida Ahí Es que no tienes alcance Por cierto Oye A ver si va a ser infinito Estoy aquí haciendo El imbécil Esto habrá que romperlo ¿Verdad? Vale Claro Ah, vale Dice pulsa E para matar enemigos pequeños de forma instantánea Pero no No me deja Ahora Jope Ahora A veces deja A veces no No sé, tío Súper errático eso Que no Yo quiero fijar esto Ah, no Esto no es un nido Vale ¿Ese hay algo por aquí? Algo Algo habrá Algo habrá Seguro Ah, un bull grin Probablemente Ah, no ¿Qué es esto? Ah, un cofre ¿Está arriba? Hay un cofre encima de mí O debajo ¿Debajo puede ser? ¿Debajo de la escalera? ¡Míralo! ¡Oh, hoy! ¡Qué poco dinero, tío! ¿Qué hay aquí? No es por aquí, pero Este no es el camino Ah, bueno, no sé Rafrago en ruinas Pero no es por aquí Esto es otra cosa Aquí no es el La misión principal O sea, DLC o algo así No sé Voy a seguir un rat Voy a seguir Voy a seguir por aquí Pero no es por aquí Desde luego que no A lo mejor no puedo seguir Me va a tirar ¿Cómo me hundo? No me acuerdo Ah, vale Por aquí No sé No sé qué sitio es este Pero yo qué sé Yo voy a seguir un rato ¿No? Este tío no se ahogaba Verdad Oh, qué miedo dais Dais mucho miedo Mapa de la mazmorra Vale No es muy larga No es muy alta Entonces A ver Ese uno Bueno, a lo mejor sí Sí, ese es grande No sé, vamos a hacerla Vamos a hacerla Pero no sé dónde estoy O sea, no es por aquí La misión principal no es por aquí ¿Será una secundaria? O es que me quedo Es que me estoy adelantando Este lugar habrá que hacerlo más tarde De afuera Un momento Ah, que la tumba A la afuera Queda uno ahí abajo Pues se ha caído A ver si lo vamos a dar por muerto ¿No era con ship? No, era con este Ah, me estoy hundiendo No es por aquí entonces No sé Qué raro, ¿no? Esto No hay nada aquí Ah, pues nada No sé Vale ¿Entonces? Algo tiene que haber aquí No, no hay nada Por aquí no me deja subir ¿Por arriba? ¿Por arriba? No Ostras Madre mía Oh, casi Lo tenía Lo tenía casi Vale Es por las paredes entonces Madre mía No pensé que fuera así Ni de coña No pensé que se pudiera hacer eso Vale Vale, 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 vale Madre mía Madre mía A ver, no Así Vale Parkour, parkour, parkour A ver, vale Así Suelta Vale, esto hay que romperlo Y ahora estoy atrapado ¿Cómo que? ¿Qué dices? Sí Por ahí puedo subir Vale, por ahí no es Hay que romper esto Joder No es tan errático como el Darksiders 1 Pero aún así Ah, vale, por aquí Vale, y aquí debe haber una bolita de esas, ¿no? Mírala No, que me caigo Ah, en el agua muere instantáneamente Ala, y matándolo Ajá Vale, ahora la pregunta ¿Puedo subir por aquí? ¿Y por aquí? Ah, vale, por aquí sí Vale Voy a coger otra Voy a ir Voy a ir allá Eh, ni se te ocurra quedarte ahí, ¿eh? Vale, dame Tráete tú pa' acá ¡Ole! Hojas Omega Las hojas Omega fueron creadas pieza a pieza con las armas destruidas Los ángeles asesinados Cuando se empuñan, las hojas Omega prenden fuego con violentas llamas Cada golpe de guadañanas puede hacer Que se ardan y esas llamas pueden prepararse a otros enemigos cercanos ¡Roto! ¿Y esto qué es? ¿Cómo se equipa eso? Yo lo quiero ya Lo quiero ya Hojas Omega, vale, están aquí Ah, pues es un nivel más alto ¿Ves? Este nivel 5, este nivel 7 Está bien ¿Cuáles tengo ahora? Tengo estas Porque estas son un poco mierda Ah, pues podemos ¿Cómo era? Mejorar ¿Cómo mejoraba esto? Mejorar Vamos a darle a esta guadaña Y subimos el nivel alarma Y estos son Te amas experiencia pero mucho menos defensa La defensa me da igual Prefiero experiencia y esas cosas ¿Y esto? Página del libro de los muertos El hueso hace charol Vale, por aquí Vale, bueno Pues ya tenemos otro arma Súper legendaria Que algún día usaremos Nada, parece que me ha divertido Si vas cambiando de armas Quedarse con una Y mejorarla y tal No merece nada la pena Ok Será una secundaria entonces Esto, eh Una mazmorra completamente secundaria Esa sombra pixelada ahí Como gusta Vale, un atajo Y un absurdo camino Que no tiene ningún sentido Eso está bien Ese camino La verdad es que no tiene ningún sentido Porque cualquiera que no sea guerra Activa esa palanca Y dice Ah, bueno, vale O sea, muerte Cualquiera que no sea muerte Activa esa palanca Y dice Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Cómo paso yo ahí? Se le da un montón Que está hecho Para muerte ¿Algo más? No Dos cofres ¡Oh! Ahí te he esquivado No Espera No Espera No No te enfades conmigo Que me revienta Esperad Amigos Venía por mí Salvadme Soy vuestro líder Ah, que hay más Pequeñitos He subido un nivel Ajá Vamos a hacer bichitos más fuertes Defensa de la muerte Se rodea a sí mismo De un escudo Miromaléctico Que convence a su forma Esencial Su defensa y su asistencia Su espíritus Causa daño de fuego Y final para rodear a los enemigos Los enemigos de la muerte Se han obligado a atacar Espíritus invocados Esto es simplemente para Ir a por ellos Nah, pero eso no me gusta Prefiero la defensa égida Esta, eh ¿Y esta? Cosecha Parece auténtica Encarlación de la muerte Y se trata Un ataque giratorio Guadaña Que harás a los enemigos Que hay alrededor Dios ¿Cómo? ¿Dios? Ah, pero es un poder, ¿no? Vale ¡Hurria! ¿Eres algo así? ¡Ah! Cosecha Es un super ataque Me gustaría poder Ponerle Botones Accesos rápidos Esas cosas, ¿no? ¿No está ya bien? ¡Oh! ¡Sí que sí! ¡Sí que tienen! ¿Entonces? ¿Cómo lo he hecho? O sea, ¿cómo se ha puesto Un acceso rápido? ¿Le selecciono ahora? No Este es el 2 Este es el 0, ¿ves? Este lo pone Pero pulsando un botón Se ha activado Sí que tiene que haber forma Luego la investigaré Vale Qué poco dinero Te dan, tío No tengo nada Estoy sequísimo, tío Vaya ¡Hurria! Espera ¿Tú eres? ¿Tú eres aquel? ¿Tú eres el boss? ¿El boss aquel? No puede ser Mira, ¿ves? Se ha puesto en una Voy a morir, por cierto No Muy enseguida, tío ¡Ahora! ¡Sí! ¡No! ¡Venga, ya! Que como me toquen Me matan Estoy a uno de vida Oh, me ha matado Estaba nada Estoy a nada de vida, ¿eh? Es que no te regeneras Tanto como en Darksiders 1 Ah, ya tenemos toda la vida, ¿no? Hay que matar a este tío Otra vez de nuevo Vale Con el 7 Con el 7 activo estos, ¿eh? Con el 7 activo estos En serio No hay suficiente ira Ahora sí, ¿no? Y con el 3 No Con el 5 Con el 5 Con el 5 hago ese Oh, mira ¡Ojo! ¡Te he reventado! ¡Ahora! Me equivoca de tecla ¡Que me muero otra vez! ¡No! Es uno grande, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Me cago en la leche! No puedo hacer esto, ¿eh? ¡Correa! Espera, vale Primero los pequeños ¡No! ¡Hola! No puedo hacer esto, ¿eh? Esto es muy Es muy tocho para mí Soy muy débil Por mucha ira y tal Es que no tengo pociones Me voy a volver Sí, sí Me voy a volver No puedo seguir por aquí Es que no puedo No sé Lo voy a intentar una vez más Pero es que soy muy débil, ¿eh? ¡No! 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 ¿Habéis visto qué combo? ¡Que llego al 100! ¡Mira eso! ¡Oh, no he llegado! Bueno, pero no he perdido vía casi, ¿eh? O sea que esta vez ha ido bien... ¡Siete! A los pequeños, a los pequeños ¡Hay tres pequeños, colega! ¡Ale, venga ya! ¡Es que estoy a un toque ya! Vale, me queda... ¿Otro? ¡Venga ya! Vale Me queda solo este Vale No puedo cometer ningún error ¡No! ¡No, no, no! Ahí me ha dado, ¿verdad? ¡Uf! 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 Prefiero usar... Prefiero spamear a los bichos, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Venga ya! ¡Si estaba ya! ¡Me cago en la puta! ¡Si lo tenía ya! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya, tío! ¡Lo tenía ya! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Es difícil, pero es que voy muy débil Espera, a ver ¿Una botas que me ponían más defensa? ¿Puede ser que hubiera...? Mira, estas Me voy a poner esto, que me da más daño Me da más daño Oh, ya tengo nivel 5 Me voy a poner esto, vale Me equipo con estas ¿Y estas son mejorables? No, vale Pues estas ya se acabó Las venderé o algo Yo no sé Vale Y esto es mejor Ah, no Me pongo la espalda de los jinetes Que es el que más mola Ah, esto es súper poderoso Vale, vale, vale Vamos a intentarlo ahora Que voy más fuerte Ahora hago más daño Y tengo más defensa, ¿eh? O sea que en teoría ¿Me los ha matado instantáneamente? Ah, vale, no Jope Vale Vale Te sacrifico Vale, ahora Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ¡Hala! ¡Venga ya! ¡Qué falso! Espera, ya ha venido el gordo Juego, ahora tengo muy poca vida Prefiero spamear el 5 Porque los Los deja así Los deja más Más alejados Voy a morir ya, ¿eh? ¡Wow! Porque si voy a morir No Espera No Vale Queda ese No puede ser No me mates Espera, este ¡No! ¡Uf! No puede ser Es que no tengo nada ¡No! Me lo he comido, tío Me lo he comido Me lo voy a pasar Vaya que si me lo voy a pasar Bueno, aquí acaba el vídeo, ¿eh? O sea Este vídeo va a ser Este combate Muchas veces seguidas ¡Jope! ¡Qué difícil, tú! Más me vale que Más me vale que sea El último combate Que más allá haya algo ¡Guay! ¿No se me han puesto? ¡Jope! No se me ponen No, espalda de los jinetes Ya está El resto es todo peor Me voy a poner este Que me sube No, espera Me voy a poner este Que me sube la defensa Me baja el Una poción de vida Tengo, ¿no? Ah, pues tengo una Ah, no Tengo cero Hola, la primera en la frente Hola, venga ya Pero si se ha esquivado ¡Eso es falsísimo! Chaval, te estoy esquivando Venga ya Venga ya Venga ya No hay nada que hacer ya El primero me ha dejado hecho polvo, ¿sabes? No, venga ya No, venga ya Venga ya Venga ya Que falso, tío Me ha dejado Bueno, me ha dejado tonto Ya viene el gordo Es que ya viene el gordo, tío Es que ya viene el gordo Y no he matado a los pequeños Y estoy hecho polvo ya Cuervo Me podrías echar una mano, colega Haciéndome algo Trayendo una poción de vida O algo ¿Me ha dado? No me ha dado No ha llegado a darme Pero como si me hubiera dado Estoy a un toque ya Tengo que recuperar ir así Y luego intentar Hacer esto No, venga ya Venga ya Que asco, tío Que asco Que asco Es que es un asco, tío No paran de matarme En este punto Se ha pasado a ser un Dark Souls esto Es que no Yo creo que no tengo nivel Para esta zona Yo creo que no tengo nivel Para esta zona Me tengo que equipar todo Venga ya Que asco No puedo viajar Me voy, eh Me voy de aquí Y ya lo hacemos otro día Es que no sé Es que he estado a punto De matarlo tres veces, eh No, por favor Y su ataque es súper obvio Es lo que me da rabia Que si es un ataque Súper obvio Cuando lo haces ¿Sabes que lo vas a hacer? Venga ya Si estaba detrás Jope Vale Vale, fuera Tú No Venga ya Que falso eres Vete a cagar, colega Cosa más falsa No Es que ya ha venido el grande No Entretenerle Solo queda el grande Bueno Y un pequeño No, 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 no A por él Vale, el pequeño está muerto Vale Queda el grande Queda el grande No Que falso Si ha sido cuando ya había terminado el golpe No me voy a arriesgar Te voy a matar poco a poco No Ahora, ahora, ahora Ahora, apartar Si No, no, no Fuera Tomar por culo Ostras Dios Que cosa más horrible Parece un combate Que son 5 de Muy bien 5 de los grandes a la vez Perdón Es así, ¿no? Perdón ¿Hola? Perdón Pero no podía correr Pero no era corriendo por la pared Ahora, tío No No, más bichos No Estoy a nada de vida Y se me está haciendo la hora Voy a dejar ya de grabar No he hecho nada Por culpa de esta sala Pero no sé qué es esto Es decir Es una secundaria Esto no es No es principal Ni de coña Vale Vale No No Que guay No Me he caído Cuanto retraso Cuanto retraso Yo creo que lo vamos a dejar ya, eh Porque llevamos casi una hora Y en el episodio siguiente Terminamos esta mazmorra Sea lo que sea Ya por curiosidad Y ahí empezamos la siguiente No quiero hacer secundarias en los vídeos Pero no sé ¿Por qué no? Si, total voy a hacer vídeos largos En vez de un montón de vídeos voy a... ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué falso! Voy a decir eso un montón de veces En estos juegos siempre digo lo mismo ¡Qué falso! ¡Venga ya! Esto es mentira Me has engañado Y esas cosas Yo y todo el mundo, creo Menos los speedrunners Que saben cómo se controla esto Eh, no A ver, es aquí ¿Y ahora? A ver, por aquí ¡No! ¡Venga ya! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me vas a dejar aquí! Estoy cansado y estoy sudoroso ¡Hala! ¡Lo dejamos aquí! Tercer episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!